El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se realizó en la mañana de este jueves el test para detectar el coronavirus por recomendación de su cuerpo médico y por la responsabilidad social que implica su cargo, informó la gobernación. Si bien el gobernador no mantuvo contacto estrecho con casos confirmados ni presenta ningún síntoma, se decidió la realización de dicho test para llevar tranquilidad a los y las bonaerenses, indicó el gobierno en un comunicado. Además, consignó que de esa forma se dará por finalizada la proliferación de especulaciones que irresponsablemente se desató alrededor de este tema. En las próximas horas se conocerá el resultado y se dará a conocer públicamente. Kicillof, de 48 años, resolvió hacerse el hisopado debido a que el viernes visitó el Hospital Belgrano del Partido de San Martín, donde días después se diagnosticaron varios casos de coronavirus entre el personal sanitario. Por su parte, el intendente de La Plata, Julio Garro, también se efectuará el hisopado por recomendación médica, aunque no mantiene síntomas vinculados al coronavirus, se informó oficialmente. Garro mantuvo un contacto hace dos días con el gobernador Kicillof durante un encuentro que se realizó en la Casa de Gobierno Provincial. Al igual que el mandatario, si bien Garro no mantiene síntomas, por recomendación médica se hará el hisopado, afirmó un vocero municipal.